¡Suscríbete! 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 Por Twitter, y bueno chicos, muchísimas gracias por todo el apoyo La verdad está súper genial, y cuando les digo en esta ocasión Pues eran dos trucos, pero agargué a uno del suscriptor Y bueno chicos, espero que les haya gustado ese truco De ese suscriptor, que la verdad está súper genial Así que bueno chicos, muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias por estar apoyando el canal, la verdad se agradeció bastante Y ya me despido, cuídense mucho, adiós Y bueno si estás en busca de juegos baratos y ya sabes que G2A Estará en la descripción, solamente lo que tienes que hacer Es acceder al link que está en la descripción Una vez que accedas, busca tu juego preferido Aplica el código FAST Y ahorra muchísimo dinero